Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Acaba de empezar el GO Fest 2022, aquí podéis ver el spawn, que de momento no hay ningún spawn muy increíble Pero bueno, es el primer hábitat, el primer hábitat es el que menos me gustaba Así que no me ha sorprendido que no me haya gustado mucho de momento el spawn Tenemos un montón de sombras de Pikachu, ya que es un Pikachu nuevo, con un disfraz nuevo de unas florecitas Ahora veremos si encontramos ya el primero Y vamos a hablar con el profesor Willow, a ver que nos cuenta de este GO Fest 2022 Hola David, te doy la bienvenida al festival de Pokémon GO 2022 Las fiestas de este año han comenzado de forma increíble Me están llegando noticias de que se ha vistado al Pokémon singular Shimeon por aquí cerca Todas las flores del cuerpo de Shimeon florecen si se le abraza con amor y percibe gratitud Créeme, un Shimeon no es algo que se vea todos los días Me pregunto si la aparición de Shimeon tiene algo que ver con los guardianes de las islas Todavía están en relación con Alola, ¿qué te pasa con Alola amigo? Quizás Shimeon ha aparecido por lo agradecido que estoy de toda la ayuda que me han brindado últimamente Al fin y al cabo a Shimeon se le conoce como el Pokémon Gratitud También me siento agradecido de que estés hoy aquí para disfrutar de las celebraciones Te lo has ganado más que de sobra Estoy seguro de que te mueres de ganas de empezar a buscar a Shimeon Así que no te entretengo más Algo me dice que va a ser un día muy emocionante Vamos allá y a ver qué nos pide el profesor A ver qué nos pide el profesor Nos pide enviar un regalo a un amigo Usar un incienso y capturar 10 Pokémon no podría ser más fácil Y ya nos dar un par de inciensitos Así que venga, lo primero es lo primero Nos tiramos ya el inciensito Ahora enviaremos un regalo Y haciendo captura rápida debería coger muy rápido esos primeros 10 Pokémon Tengo por reclamar el sello semanal Ya ni recuerdo qué es lo que salía ahora en junio Pero bueno, vamos a reclamarlo que así me sirve para un Pokémon más Lo primero, la misión es un bonito Veldum Que evidentemente nos viene genial Así que pillamos este bonito Veldum Y vamos a ese sellito semanal A ver qué nos da, aparte del polvo estelar Aparte de unas poquitas Pokéballs que no vienen más para el GoFest Nos van a dar por aquí Que daban en este mes Creo que era Klink, ahora me acabo de acordar Efectivamente daban a Klink Que no va a ser Shiny Habría estado muy bien un Klink Shiny Pero bueno, no pasa nada Nos lo llevamos Igualmente ya tenemos esos 10 Pokémon capturados Y ya podemos proseguir en esta investigación especial Nos dan por aquí un par de inciensitos Nos dan 22 Pokéballs Ya que estamos en el GoFest 2022 Y nos dan dos pineitas Y por aquí nos van a dar dos Pocochos Dos Frambus Y 2022 De experiencia Y a ver qué más nos pide el profesor Que la primera ha sido fácil Pero me da que la cosa va a ir aumentando el nivel Hola, parece que ya has calentado Antes de que siga Me gustaría saber tu opinión acerca de algo muy importante ¿Cuál es tu método favorito de búsqueda de Shining? Y aquí es cuando nos pide elegir nuestro camino Tenemos que centrarnos en combatir Centrarnos en capturar O centrarnos en explorar Y hay que decir que las recompensas son diferentes Si te centras en explorar Te van a dar incubadoras Si te centras en capturar Te van a dar más inciensos Y si te centras en combatir Te van a dar más pases verdes Pases premium de raid Y alguna cosita más También te van a dar Madre mía, estornudo También te van a dar MTs Y en casi todos te van a dar algún trocito estrella Y cosas de esas ¿Vale? Entonces Yo estoy En el de combatir No me apetece mucho Porque no me apetece pararme a combatir Aunque sí que me mola el tema de que me den pases Los inciensos Creo que me van a venir bien Durante los dos días de Goufes Y las incubadoras no están mal Pero Creo que me voy a centrar en capturar Porque es lo que más me gusta Aunque explorar también me gusta mucho Voy a elegir el corazón Y me voy a centrar en capturar Aunque ya os digo que el tema de explorar También me apetece bastante ¿Vale? Vamos a elegirnos en captura Competir tareas de capturar Pokémon Usar objetos Y tener puntería en tus lanzamientos Me gusta Va, confirmamos Confirmamos Va, me parece bien Fantástica elección Pero antes de que empecemos Tomémonos un momento para valorar a nuestros colegas Pokémon Siempre es emocionante encontrarse Con nuevos Pokémon Aunque es importante sacar tiempo Para dedicarse a los que nos han apoyado hasta ahora Después de todo Estaríamos perdidos sin ellos Al igual que yo estaría perdido sin tu inquebrantable apoyo Como siempre, gracias David Y ahora, ¿por qué no pasas algo de tiempo con tu compañero Pokémon? Eso no tiene nada que ver con capturar O sea, me has dicho que capture Bueno, nos pide dar cinco vueltas a fotodiscos Completar tres tareas de investigación de campo Y conseguir tres corazones con nuestro compañero Debería ser fácil Pero no tiene nada que ver Ninguna de las tres Con capturar Pokémons Me acabo De llevar Una pequeña decepción La verdad Pero bueno Vamos a darle caña También tengo, por cierto, un montón de raids Groudon Kyogre Axiu También hay alguna raid Etcétera, etcétera También buscaremos Y también acordaros Vale, que en la pestaña de hoy Tenemos aquí fotitos que va subiendo la gente Y tenemos el desafío de captura Que si se completa Tendremos doble de polvo estelar por captura Doble de caramelos Y doble de experiencia Así que hay que capturar muchos Pokémons Para conseguir lo antes posible este bonus Y luego tenemos el festival Que tenemos cuatro desafíos de colección Uno por cada hora Uno por cada hábitat Me falta el Hitmonchan El Trubis Y el Grimer de Alola Así que a ver si capturo estos tres Y en cada hora conseguimos Desbloquear el desafío de colección Así que a buscar estos tres Pokémons A conseguir alguna raid interesante Y a seguir disfrutando del GoFest A ver que Shiny nos llevamos primero Casi se me olvida He hecho una fotito Y me ha salido el Pikachu especial De este GoFest Que bueno Tampoco es que sea nada del otro mundo Con las florecitas Y la idea es pillar unos cuantos Y sobre todo intentar pillar el Shiny Que en teoría puede salir en Shiny Vamos a ver si me llevo el primero Y lo tenemos ya registrado También me están saliendo por cierto Algunos Unown del Incienso Acordaros que Lo más top y especial Si compras el ticket Te sale del Incienso En plan regionales Que también no me ha salido ninguno Unowns que me ha salido de momento Solo uno Un Clink También me ha salido Esas cosas salen de Inciencito Así que tenemos que estar atentos De momento Estoy viendo un Hitmonchan Que es el que me falta Y ya completamos el desafío de colección De momento no consigo ningún Shiny Pero ya tenemos la fase 2 completada Así que reclamamos Las recompensas que me faltaban por reclamar Nos van a dar por aquí la camiseta de Shaimin Forma Tierra Y a ver que más nos pide Que de momento está siendo bastante rápido Me gusta Cuanto más rápido acabe la investigación mejor Hola a nuevo David Hemos empezado con buen pie Tengo otra pregunta para ti relacionada con la investigación ¿Con qué intensidad crees que tendremos que expresarnos hoy? Y podemos hacerlo normal Estándar o máster La única diferencia Depende del camino que elijas Es que te van a dar pegatinas del color Te van a dar pegatinas bronce Pegatinas plata O pegatinas oro Dependiendo del camino que elijas Me apetece el máster La verdad Yo siempre juego tryhard Entonces elegimos el máster A lo mejor me arrepiento No lo sé Pero vamos a ver el camino más difícil Así podréis saber Que los demás son más sencillos ¿Vale? Versión desafiante del día Con tareas diseñadas Para poner a pronto y solidades Las recompensas son iguales Sean las opciones que elijas ¿Vale? Las recompensas siempre son las mismas Vamos a elegir este de aquí Venga va Me parece bien Después de reunirme con los líderes de equipo He aprendido que los avistamientos de Shaimin Están ocurriendo en todo el mundo Y como no podemos estar en todas partes a la vez Empecemos a buscar aquí mismo ¿Sabías que los líderes de equipo Nos están ayudando? Hombre pues Esa es la idea siempre ¿No? Por supuesto Los líderes de equipo Son un grupo de curiosos Y también diligentes Están felices de poder ayudar A investigar a los misteriosos Pokémon Me pregunto si Shaimin está ahí fuera Conociendo a los Pokémon de la zona Puedo capturar unos cuantos A ver si puedes ver algún Shaimin Vale Y por aquí nos pide Capturar 15 especies diferentes Tampoco es tan difícil 5000 de polvo estelar Que bueno Son unas cuantas capturas Y conseguir una instantánea con tu compañero Que eso es muy fácil Así que sigamos adelantándonos Tampoco es tan difícil Lo que nos están pidiendo Para ser el nivel master Bueno por aquí seguimos Las maravillosas vistas de Tarragona Y vamos a darle Al desafío de colección Que ya lo tengo completado Me van a dar Un incensito más Un poquito de polvo estelar Y un Pokémon Sorpresita Vamos a ver que Pokémon me dan Espero que sea uno diferente A los que he capturado Y nos dan un Within de Galar Es cierto Muy buena recompensa Ojalá sacar el Shiny De este Pokémon Un Shiny muy 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 raro De tener De conseguir De momento solo he conseguido Uno en estado salvaje Que en esta hora en teoría sale Pero solo he visto uno Vale Solo he visto uno Ojalá Ojalá salga uno más Que es de los más difíciles De conseguir O de encontrar Va a ser un poquito Mal Within Pero bueno Primer desafío completado Ahora hay que conseguir La fase 3 Que me quedan Dos Pokémon diferentes Ese es el problema Diferentes Porque todo el rato Salen los mismos Así que creo que voy a tirar Un poquito De los que tengo guardados Del Safari de Sevilla Aprovechando Que siempre está bien Guardarse Pokémon De investigación De campo Pues ya tengo Completada Esa fase 3 de 7 En versión Master La primera fase ya Pokéballs Un poquito de polvo estelar Dos inciensos más Te dan supongo que Suficientes inciensos Para pasar todo el día Y vamos a ver Qué Pokémon nos van a dar Aquí de recompensa Aparte de las piñas Y de las 22 Superballs Que también están Bastante divertidas Vamos a ver el Pokémon más ¿Será algo interesante? Un Kling Que es el Pokémon Que más me está saliendo De incienso Vale Kling es el Pokémon Que más me está saliendo De incienso La verdad Que no me disgusta Pero me gustaría Que salieran más Unowns Sinceramente Unown Es lo más top Siempre para mi gusto De raro De spawn Exclusivo De eventos de pago Entonces me gustaría Que saliera más Unown También deciros El tema Del incienso Y es que Sí que salen Pokémon Todo el rato Pero si no lo pinchas Muy rápido El Pokémon de incienso Se va Vale O sea Se va Se esfuma Entonces Un poquito F en ese sentido ¿Veis que acá Acaba de De spawnear el Gullet? Es porque Como estaba pillando El Kling Mientras ya había Spawneado Si no lo coges En los primeros segundos Desaparece El spawn Teniendo en cuenta Que el incienso Es el spawn De pago Pues me da un poquito Bastante de rabia La verdad Pero bueno Dola de nuevo David ¿Cómo ha ido? Ni resto de Shymin todavía La verdad Bueno Es hora de esperar Después de todo No es Los Pokémon singulares Se han conocido Por ser fáciles De encontrar De todas formas Te agradezco Tu interesante Hipótesis Quizás lo siguiente Que podemos hacer Es intentar atraer A Shymin Con algunas Vallas Piña Desde luego Eso funcionaría Conmigo Vale ¿Y qué nos pide ahora? 5 grandes lanzamientos Seguidos 30 Pokémon Se que capturar Y usar 10 piñas Y vamos a ver Si no desaparece El Whitting No ha desaparecido El Whitting Bien Bien Este no ha desaparecido Así que nada Me lo llevo por aquí Usamos la pineita Lo ponemos aquí El Whitting Que estoy en una zona Muy bonita Y a ver si encuentro Rides para hacer Estaba buscando Axios Y de momento No he encontrado Ningún Axios Que esté cerquita Pero la idea Es hacer muchas rides ¿Vale? Que tenemos 9 pases gratis Los que tenemos comprado El ticket Para gastar Y hay que gastarlos Claramente Vamos a seguir Tenemos la fase 4 Completada ya Me esperaba de verdad Que fuese un pelín más difícil Aunque los 5 geniales Me ha costado un poquito Hacer los consecutivos Me ha costado un poquito Hacer los 5 geniales seguidos Pero bueno Era porque no tenía mucho El hábito De hacer geniales A salvajes De forma consecutiva En fin Nos da un poquito De polvo estelar Un poquito de caramelos raros Y el Pokémon ¿Cuál va a ser de esta fase 4? Un Tropeus Primer regional Que conseguimos Porque de inciensito De momento Como no estamos en la hora En la que toque algún regional Pues no nos ha salido ninguno Y hablando de ahora En 2 minutos Empieza el segundo Habitat Que es el Habitat Que en teoría En el que sale el Axi Así que veremos Si del inciensito especial Por haber comprado el ticket Pues nos sale bastante Axi Como si que me ha salido Algún que otro Within de Galar El Tropeus Que va a ser malito Pero oye Llevarte un regional De momento No está nada mal Y a ver que nos dice El profesor Willow Que queremos hacer Aquí 3 kiogres De forma consecutiva Así que vamos a darle rápido Ni resto de Shining todavía ¿Verdad? No te preocupes ¿Cuál sería el sabor de la vida Si lo conseguimos todo La primera? Voy a comprobar Si los líderes del equipo Tienen alguna información nueva Mientras recopilamos Más información ¿Por qué no vuelves ahí fuera Y ves que Pokémon se encuentras? Y nos pide 20 lanzamientos de bola curva 20 grandes lanzamientos A geniales Y acertar 20 grandes lanzamientos curva Al final son 20 lanzamientos geniales Con curva Y las haces todas Del tirón Venga vale Le damos al primer kiogre del día Y después de 40 y pico rides Seguimos sin el Shiny Segundo kiogre Vamos a ver si hay más suerte Segundo del día En total llevamos muchos Ha sido bastante decente Así que sería un Shiny interesante Pero no Evidentemente No va a ser Shiny 2-3 2-6 Tenemos el segundo regional del evento El bonito Torquo Al ya hemos pillado un Tropius Pues ahora el Torquo Al que este sí que tengo menos Porque el Tropius Como todavía está justo ahí En la puntita de España Todavía hay gente que a veces Me lo intercambia Pero el Torquo Al no El Torquo es imposible Sí que tengo uno Que me habían intercambiado Pero nada más Así que bueno El segundo regional Ya tenemos los dos conseguidos Y sí No lo tenía Pensaba que sí Pues registro la Pokédex Bastante sorpresa la verdad Pensaba que me la habían intercambiado Alguna vez Pues amigos Registrito nuevo Algo sí que positivo me llevo Pero llevamos una hora Cero Shiny Tenemos investigación Bueno desafío de colección Perdón Completado de la segunda hora Un poquito de polvo estelar Un inciensito más Y vamos a ver el Pokémon Que nos dan por aquí De recompensa Un Axiu Que no va a ser Shiny Por cierto Es el segundo Axiu Que conseguimos Ha salido uno salvaje Y de incienso Cero La verdad es que el incienso Para ser lo más exclusivo De pago Que te sale todo por ahí Me ha decepcionado bastante Sinceramente Pero bueno Vamos a ver este Axiu Si sale bueno Que sería maravilloso Llevarnos un Axiu Bastante bastante decentillo Ya que bueno Es ese Pokémon Que a todos nos apetece Vamos a valorarlo A ver que tal Axiu Tú puedes Dime que sí Bueno Fase 5 de 7 Completada De momento En una hora y media Creo me está dando tiempo A completar la mayoría de fases Ojalá en las primeras dos horas Hacerlo Y así luego me ponga a farmear Como un loco Tranquilamente Nos han dado otro Trozo Estrella Modulitos Está muy bien Aquí nos dan dos inciensos más Dos Está muy muy guay 22 Ultra Balls También están geniales Y el Pokémon ¿Cuál va a ser aquí? Pues el Torqual Nos dan por aquí el regional Así que vamos a llevárnoslo Que me viene muy bien Para farmear caramelos No le he tirado piña Muy mal David No tirar la piña Y vamos a ver si sale bueno Porque veo muy difícil En el horizonte Conseguir muchos Torqual Y conseguir uno bueno Así que la investigación de campo Ya sabéis que mínimo Te salen pues 10, 10, 10 Así que vamos a valorarlo Y a ver como sale Oye pues ni tan mal 96 Pues mira Me voy decentemente contento De esta investigación de campo Vamos a ponerle por aquí El 96 al Torqual Y ya os digo que Bastante Bastante guay Vamos a continuar con la investigación A ver que nos pide ahora El profesor Willow David Tengo muy buenas noticias He escuchado que se ha avistado Shining por aquí cerca No hay tiempo que perder Vale ¿Qué nos pide ahora? Hacer 20 excelentes Dos lanzamientos excelentes seguidos Y capturar 30 especies diferentes Suerte que estoy en la Última media hora Y podré combinar Pues dos hábitats diferentes Pero aquí sí que se nota ya Que estamos en el nivel máster Después de una hora y media Primer Shiny del evento Uno de mis favoritos del evento Por no decir casi el que más Porque está guapísimo Pero una hora y media de evento Para que salga el primer Shiny Comprando el ticket Se supone que tenemos Más probabilidades De sacar Shinies Bueno O sea mayor probabilidad De Shinies Está siendo un poquito Así así Shelmet Shiny Eso sí Me voy muy contento Con este Aunque realmente El Carrablast Es el que más me apetece Pero ya sabéis Que el amarillo Es mi color favorito Así que tampoco Nos vamos a quejar Nos vamos a llevar también Otro Shiny de Shelmet Nada Dos seguidos no Vamos a poner una raid De Axi A ver qué pasa Venga va Axi Tú puedes Que salga Shiny también Un Shiny Que me interesaba muchísimo De este GoFest El Ruflet Bueno de momento Al menos aunque tenga pocos Shinies Son Shinies que me faltaban Uno porque es nuevo Evidentemente me faltaba Y el otro Ruflet Que llevaba mucho tiempo Quiriéndolo No tanto por el Ruflet Sino por la evolución Que me parece muy 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 bonita En Shiny Así que ojalá consigamos dos Y completemos la family Pero ya empiezo a alegrarme un poco más Porque de verdad Llevaba una hora y media Con cero Shinies Y ahora llevamos casi dos horas de evento Con dos A ver si sigue aumentando la cosa Venga va Vamos a darle a un Axi Un más A ver qué sucede por aquí Tres Dos Uno Y Nada No va a ser Shiny De siete Tres ocho Tiene pinta de ser muy malo ¿Verdad? ¿Siete tres ocho? Creo que sí No pasa nada Alguna raid más haremos Otro Axi Un más Vamos Nada No va a ser Shiny Siete cuatro o cinco Mejor que la anterior Pero siguen siendo los dos Increíblemente malos Para variar un poquito Hacemos raid de Groudon Aquí ya practicando Para cuando venga Groudon La semana que viene Y sacaremos Shiny Uy digo Capaz me sale Shiny y Groudon Ya que el Kyogre no quiere Pues tampoco Los dos parece que no tienen ganas de salir Tenemos Otro Axi Que tampoco va a ser Shiny Y siete sesenta Que tampoco va a ser muy bueno Y gente Ya tengo acabada La fase seis Así que vamos a ir A por Nuestro Shining Otro bonito Shiny Del evento La verdad es que estoy teniendo suerte Que a pesar de que me están saliendo Muy 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 poquitos Shinies Para pues haber comprado Ese ticket del evento Aún así Me están saliendo De los nuevos No me quejo O el Rufet Que no lo tenía Así que bien El Rumi Podría ser perfectamente Mi favorito De todos los nuevos Del evento Muy contento Con este Shiny Vamos a valorarlo A ver si ha salido bueno 1800 de polvo estelar Vaya barbriat Y oye Que no está nada mal A lo mejor en pvp Nos puede servir Este precioso Rumi Shiny Pero esto no es lo más interesante De todo Porque ya he completado Al fin La última fase Para poder conseguir A ese mítico Ese singular Que tenemos En el evento Ese Shiny En forma tierra Así que vamos a reclamar Las piñas Vamos a reclamar Las doraditas Y por último Reclamaremos Bueno no sé si en esta O en la segunda Ahora lo veremos El Shiny Imagino que en el siguiente Pokémon de recompensa Va el juego un pelín lagueado Tenemos a Mr. Maimut De Galar Vamos a poner la RA Por aquí Vamos a tirarle Una doradita Para que se atrape Más fácil Y una Ultra Ball Que se atrape a la primera La verdad es que es una pena Que no lo acabáis de ver bien Pero justo aquí detrás Está el mar Está muy 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 bonito Quizás ahora me levanto Y os lo enseño Para que veáis El mar lo bonito Que está con el Shiny Ahora veremos Cómo queda el Shiny Con el tema del RA Aquí tenemos al Mr. Maimut De Galar Vamos a valorarlo Bastante decente Pero vamos A lo que vamos Queremos Ese Shiny Queremos ese Shiny Claramente Nos dan aquí Dos caramelos raros Nos dan 22 Ultra Balls De nuevo Van muy bien Que nos den esas Ultras Y vamos a ver Y vamos a ver Ese bonito Y espectacular Shiny Nos saldrá por aquí Habrá que poner la RA O tendrá su propio No, creo que tiene su propia animación GoFest 2022 Muy bonita la animación Muy bonita la animación Sinceramente El camino Las flores Está muy bonito El Shiny Está viniendo ¿Lo estáis viendo? Ahora volverá a aparecer ¿No? Ahí está Qué bonita la animación Está muy bonita la animación Y aquí tenemos la Pokeball No me lo esperaba No me lo esperaba Sí, está muy, muy, muy bonito A ver, que me voy a ahogar Ya sabéis que todavía No estoy al 100% Y me he traído Una botellita de agua Hoy He sido previsor Y me he traído Botellita de agua Vale, ya sabéis Que siempre se atrapan En el tercer tiro Vale, siempre se atrapan En el tercer tiro Los singulares De investigación especial Así que aquí Se va a atrapar Y Saldrá bueno No tengo ningún Singular 100% Así que Veremos Registrazo en la Pokédex Justo con el registrazo De Torquard Aquí tenemos el Shymin Forma Tierra 1356 Creo que es malo Creo que es malo Aquí lo tenemos Con el poder oculto De Fantasma Y con Fogonazo Pokémon solo planta Y lo valoramos Y mi suerte Con los singulares Que no ha cambiado Nada De nada Ha salido muy malo El Shymin Pero oye Me ha molado mucho La animación Sobre todo De la investigación Vamos a ver Que nos cuenta Para terminar el profesor Espléndido David Has traído un Shymin Una vez que seáis Mejores amigos Espero lo abraces Para ver como florecen Todas las flores De su cuerpo Como siempre Gracias por ayudarme Con la investigación De hoy Tus aportaciones Tienen un valor Incalculable Yo mismo Quiero darte un abrazo Pero me he machacado Con el zumo De vaya piña Hace un rato Así que Te ahorro El momento pegajoso Quiero saberlo todo Sobre Shymin Pero antes Te has dado cuenta De lo que ha aparecido En el cielo Esas flagantes Anomalías Parecen una Reminiscencia De los anillos De copa Pero a la vez Son un poco diferentes Un poco como Agujeros negros ¿No? Agujeros de gusano Me pregunto ¿Qué puede haber Al otro lado? Fijaos que lo tiene arriba El profesor Willow ¿Vale? ¿Será ese el motivo Por el que han estado Apareciendo los guardianes De las islas de Alola Está hablando De los ultraentes Y del ultraespacio Amigos Mi cabeza Buye con todas Esas posibilidades Aunque creo que Deberíamos tratar Ese tema mañana Ya ha habido Suficientes emociones Por hoy Mañana se viene El ultraumbral Y los ultraentes Impresionante No puedo esperar A ver que nos depase El día de mañana Yo tampoco Me muero de ganas Gracias de nuevo Por toda la ayuda Y nos debería dar Directamente completada La fase 7 de 7 Nos da aquí Un poquito de experiencia Un poquito más De polvo estelar Un poquito más De experiencia Unos poquitos caramelos Del Shining Y nos da Las 22 insignias especiales Doraditas Por haber cogido El camino más complicado El camino máster Nos da las 22 insignias Doraditas Y la pose También Del evento Por último Tengo completado aquí El desafío De colección De la hora 3 Me faltaría El de la hora 4 Vale Que no creo que lo meta Ya en este vídeo El vídeo Lo terminaremos aquí Porque no quiero Que sea un vídeo De 2 horas Sinceramente Por aquí nos dan Un pancham Y por aquí nos despedimos Espero que os haya gustado Este vídeo Del primer día Del GoFest Mañana haremos Un segundo vídeo Del segundo día Del GoFest Si os ha gustado Dejar un pedazo de like Tengo que decir Sinceramente Que me ha parecido El peor GoFest De todos En cuanto a Spawn En cuanto a Shinies En cuanto a buena Funcionalidad del juego Están fallando mucho Los inciensos Sinceramente Mi opinión es El peor GoFest Hasta el momento Es lo que hay Es así Hablaremos más De estos detalles En directo Pero me ha parecido El peor de todos Vamos a continuar Y ya lo vemos En directo O en otro vídeo Dejar ese like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!